La verdad es que yo sé, negro, que yo sí soy un playa Lo calenté tanto y ya se quitó la playera, no lo entienden Solamente que es lo que explico, quieren impresionar a él y él se impresiona conmigo Ven como no quieren ni ver, es lo que pasa, solamente lo siente presente cada vez que vengo Yo sí estoy presente, niños recuerden, nunca conozcan a sus héroes ¡Sale! 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 ¡No tengo el estilo, sabemos que lo mantengo! La verdad es que sé que en el rabio sí soy dueño ¡Ahora te veo pequeña! ¡Y se la vamos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Y se la vamos en 3, 2, 1, tiempo! Hablar de superhéroes como lo ven al güey Para mí que este rapper nunca lo puede hacer bien Mi mayor superpoder es amar a una mujer Porque bien dice el dicho, querer es poder Como siempre lo hago pana, si yo siempre tengo la rima o la balanza Yo me siento en diez mil, ancho de Cristo Entendiste persona que me pasa de lanza Como aquí ya le pego, si yo siempre tengo el estilo que ya le meto Un día nos veremos en un verdadero evento Y yo te diré gracias por el calentamiento ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ok, ok! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Es que en serio su estilo ni los noto Que no conozcan a sus héroes, lo dices de acoto ¿Qué güey? ¿Acaso te negué la foto ahorita que acabe el evento? ¡Te la tomas, pinche juto! ¿Cómo me hablas de llegar a los grandes eventos? ¿Vas a decir que te serví como calentamiento? Yo te voy a decir, este es tu mejor intenso ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Cáele en el aire! Solo ensamble, ensamble, como yo hacerle bueno No chale, a ti no te sale el jale Esta es una clase a putos de con dos rimas poder pasar el sal ¡Cállate! 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 ¡Ahora me lo sabes va a juntar! ¡Porque tú a mí no me vas a superar! ¡Ahora tú eres mi alumno. Estás tan nervioso Y hasta le querías quitar su turno ¡Porque estoy tan bueno! número 7 me va a hablar de calentamiento Tú quieres hablar, es un calentamiento, te quedas en lo global ¡Gabio! Dice que el... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y saludamos en 3, 2, 1, tiempo Voy a esos raperos, es lo que yo más siento Si están unos pendejos, me hacen solo perder el tiempo No lo entiendes, solamente no lo ves Me dice que yo estoy nervioso, quien empezó a retroceder ¡No lo ves! Solamente dentro del rap lo siento La verdad es que yo sé que tengo rap real Me tomé una foto con el rojo, eso es real Pues necesito una pa' su puto funeral ¡No! No lo puedes ver, solamente te lo digo Porque la verdad es obvio Créeme que lo hago, tú si eres un microbio De que yo fui tu asesino y yo no tiene testimonio ¡Cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! Si yo siempre tengo estilo, vine a rimar Que quieren una foto pa' su puto funeral Y la van a editar y van a decir No te tocaba carnal Ties, dos, uno, tiempo Donde conmigo yo tengo la rima que sacota Inclusive que tú no puedes aquí, broga Yo parezco un comediante a la hora de jugar focas ¿Lo entendiste? Porque siempre saco JJ Yo siempre lo hago ya No noto si sabieran que lo acoto Este es mi mayor intento Lo noto pues me verbo Edison Porque yo siempre vi el foco ¡Cambio! Chamaco, chasrieto, ¿cuándo vas a entender, pendejo, que tú eres mi reto? La única foto que tiene tu mamá es cuando eras feto Porque ella pensó que no llegarías más ya de muerto Lo siento, no tienes nada claro de años Me hablas de eso, pinche gorda, no me causa daño Ya había probado las guacamayas de ese año Esto es lo mismo, chicharrón, tópico de gallo No tienen tanto Que no pasaron en verdad, lo siento Este es el santo contra las momias de Guanajuato Si no sabes que los manda Porque soy tan bueno, necesito propaganda Si te pongo de verguero, este no dice nada Si lo miro a la cara, pendejo, ¿quién se caga? ¡Dale! Yo lo digo pendejada Porque este rampero dice nada Te me pones de verguero, pum, pum, cachetada Última, última ¡Tres, dos, uno, tiempo! La película no es bueno y no es amenaza Hoy este día se va a regresar a su casa Pero no es amenaza Va a quedar en claro que hoy los niños reventaron la plaza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!